Hola, pues aquí hoy, hoy es sábado, ¿verdad? Hoy estamos con... Con Quique Lorenzo. Quique, bueno. Y Quique, ¿de dónde eres tú? A ver, yo soy nacido en Almería, que Almería es la parte sur de España, pero yo me he criado en Barcelona, que es la parte noreste de España. Son dos climas y dos, como decir, dos estilos de vida muy diferentes. Lo cual yo he tenido... Como tengo familia en los dos lugares, pues tengo costumbre de los dos sitios. Vale, vale. ¿Y qué familia tienes en Almería? En Almería tengo la familia más de paterna y en Barcelona la familia materna. Vale, vale. ¿Y tu madre vive en Barcelona? Exacto. ¿En el centro o en las afueras? No, mi madre... A ver, estamos relativamente cerca de lo que es la playa en Barcelona porque hay unos 18 o 20 kilómetros, pero mi madre vive en una casa a las afueras, cerca de lo que es más el bosque. Ah, vale, vale. Sí. ¿Y cómo ves la vida allí en Barcelona? Pues la vida en Barcelona es muy parecida a la de Madrid, quiero decir. Es una vida más de mucho tránsito, de muchas personas, mucha gente. Es una vida muy de trabajo, la gente está muy estresada, hay mucho movimiento, mucho tráfico y a la vez es una ciudad muy turística. Es un sitio, al tener playa y un buen clima, la gente viene mucho de turismo. Pero en sí, yo diría que Barcelona es muy parecida a Madrid porque es una ciudad de trabajo en general. Vale. Muy cosmopolita, no es decir, y de mucha gente, muchas etnias, razas, es una concentración de muchas personas, pero sobre todo lo que hay más es el trabajo y el turismo allí. Vale, vale. ¿Y luego, Almería, cómo es la vida allí? Almería es opuesto total. Almería es tranquilidad, Almería es no tener tráfico para ir a los sitios, todos, todo es más barato, el clima inclusive es mejor, hace más calor, la gente es más relajada allí. Allí no estás todo el rato mirando el reloj, allí todo es más pausado, es más relajado, es una vida más como si fuera un pueblo. Aunque sea una ciudad, como Almería es una ciudad, se vive como si fuera un pueblo, como más antiguamente. Entonces la diferencia es esa, arriba en Barcelona es más estrés, más afluencia de gente y Almería es más tranquilidad, más pausa, es diferente. Sí, sí. Si tuvieras que escoger entre los dos lugares, yo viví en los dos lugares. Yo viví en los dos lugares y a mí personalmente me gusta más Almería. Me gusta más porque es para mí una vida más relajada, más tranquila, no tienes que depender de si va a haber tráfico, si va a haber muchos coches, si hay accidentes, si hay... Tú cuando quieras ir a todos los sitios puedes ir sin problema porque no te van a encontrar mucha aglomeración de gente. A mí me gusta más lo más tranquilo que tanta aglomeración. Vale, muy bien. Te iba a preguntar sobre, bueno, tú vas a ser padre pronto, ¿verdad? Y cómo lo ves, ¿no? Pues súper ilusionado. Además, es un hijo deseado que queríamos tenerlo. Quizás sí un poquito pronto porque no esperábamos que fuera tan pronto. Pero súper ilusionado y con muchas ganas de que esté aquí ya. Nos quedan dos meses. Solamente dos meses. Dos meses solamente. Y con mucha cara y mucha ilusión y con ganas de que salga todo bien. ¿Y sabéis si es un chico o una chica? Sí. Vamos a tener un hijo. Se va a llamar Marc. Marc. Que Marc es un acabado en C. Vale. Es un nombre típico catalán de Barcelona. Vale. Aquí en Madrid, por ejemplo, no se escucha tanto. No. Y sin embargo, en inglés, sí, Marc con K de kilo se escucha mucho. Sí. Pero es muy típico Marc en Barcelona. Es un nombre catalán. Que es como si fuera Marcos en castellano, Marc en catalán. Vale, vale. Que bien, que bien. Y ahora, ¿dónde tienes casa? Ahora vivo en Torrejón de Ardoz. Vale. Hace unos cuatro o cinco años que nos vinimos a vivir en Torrejón. Vivimos cerca de nuestros suegros. Sí. Bueno, de mis suegros. Y lo cogimos así porque ahora con la idea de tener al niño, pues la cercanía con los padres de Leti, pues nos va a ayudar a la hora de, sobre todo al principio. Entonces nos hemos cogido un piso de alquiler en Torrejón de Ardoz. Sí. Y bueno, llevamos aquí ya cinco años. Cinco años, sí. Bien. ¿Y qué opinas de ese pueblo, Torrejón? Pues yo sinceramente pienso que para ser un pueblo y de Madrid, quiero decir que es un pueblo, siempre suelen ser pueblos trabajadores de paso, pienso que está muy bien. Quiero decir, a nivel de, por ejemplo, ayuntamiento, años atrás ha hecho un cambio muy bueno. Bueno, zonas verdes, nuevos parques, centros lúdicos, tanto deportivos... Han puesto muchas facilidades para este tipo que en muchos otros sitios no se hace. Sí. Y aquí, parece ser que dentro de la Comunidad de Madrid, para mí es uno de los pueblos o lugares que más ha crecido en este tema. Sí. Aparte también, las fiestas que se hacen una vez al año, se dice que es de las mejores de la Comunidad de Madrid. Unas estrellas, ¿no? Unos cantantes súper famosos. Exacto, vienen cantantes muy famosos y una particularidad que tiene que nunca es de pago. No. Todos los cantantes que vienen son aptos para todos los públicos y gratis. Sí. Que no tienes que pagar, luego tienen una feria muy grande, quiero decir, es una feria, es una fiesta que es muy... Para mi gusto, comparado con las demás, es de las mejores que hay. Sí. Está muy bien, está muy bien. Muy bien. Vale, ¿y tus pasatiempos? ¿Qué sueles hacer? Bueno, ahora no tengo tanto tiempo. Antes trabajaba menos horas, ahora como tengo jornada completa y suelo irme por la mañana y llegar ya entrada casi la noche. No tengo tanto tiempo, pero a mí una de mis aficiones siempre ha sido el fútbol, pero ahora tiempo atrás me gusta mucho jugar al pádel. ¿Al pádel? Al pádel. ¿Qué es eso? El pádel es parecido al tenis, pero reducido. El campo es más reducido y está toda la pista cristalada. Se juega por parejas. Ah, vale. Sí, como el squash en... Parecido, es parecido. Ahora este deporte está de moda 5 o 6 años atrás. Se ha puesto muy de moda en España. Se ha puesto... Ahora han hecho muchos recintos de pádel, tanto en abierto como en cerrado para cuando llueve. Y es un deporte que es fácil de cogerle el manejo y por eso que la gente sea aficionado. Porque ven que con un poquito que juegues ya le coges el manejo y puedes un poco competir. Muy bien. Tendremos que hacer un partido algún día, ¿no? Sí, sí. Sí. Bien. Vale, entonces para el futuro ya tienes a Mark, ¿no? ¿Viniendo? ¿Habrá más? La idea es que sí, pero de momento como aquel... Primero queremos centrarnos en que el primero que tengamos adaptarnos, ver lo que supone a nivel general, a lo que supone a nivel de tiempo, emocional, económico... Claro. Entonces una vez veamos que podemos solventarlo y tirar hacia delante, pues sí, además a mí me encantan los niños y sí, la idea es tener más. Sí. ¿Cuántos, por ejemplo? Le decía que a mi novia le gustaría tener tres. A lo mejor tres es mucho, pero bueno, dos, tres, a lo sumo tres. Muy bien, muy bien. Pues mucha suerte y muchas gracias por la entrevista, Kike. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.